ok este es el vídeo número 510 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior el último cómic tiene este mensaje ajuste de la sintaxis del código de actualización de un vehículo tenemos un problema con este bloque de código de la función ver vehículo ok entonces hay un problema con la actualización vale ya con la actualización del aire del vehículo tipo o tipo de vehículo el problema estaba aquí observemos esto ya intentemos actualizar el tipo de vehículo por ejemplo este quedó sin tipo vamos a dejar dejemos uno se generó un error que pasó y listo ahí ya guarden nos dirigimos a la aplicación control r seleccionar sede seleccionamos esa sede actualmente el vehículo con placa triple y 123 su tipo es motocicleta cambiémoslo por digamos camioneta le vamos a actualizar vehículo ok miremos en la base de datos el id del vehículo tipo es 1 control control r cambio a 3 miremos aquí en en la tabla vehículo tipo el id 3 corresponde a camioneta pero aún no se actualiza no se actualiza en la interfaz que pasará ok listo entonces el cambio ya se realizó en la base de datos pero no se representa en la tabla en el data table voy a presionar control r se refresca la página seleccionamos la sede y observemos que cambió a camioneta necesitamos realizar el cambio ahí mismo ok entonces vayamos al código aquí se realiza la actualización aquí dentro se tendría que hacer ese cambio en de la tabla entonces yo creo que podemos trabajar aquí tenemos acceso a la tabla como tal intentemos saber la placa está en el índice en el índice cero voy a intentar hacer este cambio este es el id 1 y el text content será bueno aquí está tipos vehículos vehículo tipo id el que está seleccionado vehículo tipo nombre esta variable tipo vehículo el nombre se recupera aquí el id el id id data tipo vehículo pero data tiene vehículo tipo id a ver data si, si tiene el vehículo tipo vehículo listo, nombre veamos veamos a ver revisemos control r actualicemos los datos de este vehículo cambiamos camioneta por motocicleta actualizar vehículo cambia, a ver otra vez pasémoslo a camioneta cambia listo está bien ok efectuemos un commit podemos ir a github desktop escribamos aquí actualización 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 del tipo de vehículo listo listo que más tendríamos que hacer aquí este es un camión el que tiene placa triple a 100 triple a vehículo triple a 100 es este es un camión escribamos aquí un ford modelo 2019 le damos actualizar vehículos ok ford 2019 no tiene asociado el cliente entonces nosotros podemos decirle aquí cliente creamos el cliente documentos creemos aquí quiero mirar que documentos existen en cliente va a colocar el 100007 estaba ese escribamos aquí carlos robar teléfono 301 ok ese el correo puede serse arroba mail punto cebo cebo dirección avenida novena guardar miremos aquí se creó carlos observemos carlos tobar el número de teléfono el correo electrónico la dirección echemosle un vistazo a la tabla vehículo este vehículo con placa triple a 100 su dueño el cliente asociado es cliente id si nos dirigimos a la tabla cliente observemos que el id 16 corresponde a carlos tobar práctico quiero revisar algo este tiene asociado cliente que pasa si aquí escribo digamos 1006 es un documento que existe nombres escribamos aquí nicole pérez teléfono tan listo email podemos dejar n arroba mail.co dirección calle 19 le damos clic en guardar y ahí parece que se genera un error pero no nos dice que pasa detrás de cámara el error es un integrity error y aquí está el mensaje de error dice unique constraint ahí se desaparece básicamente el documento se está duplicando necesitamos verificar que lo que ocurre si nosotros nos dirigimos aquí hacia parqueos al visual studio code vemos la consola aquí está el error pero no nos da detalles el mensaje de error cuando se intenta crear un cliente cliente buscamos el método post el método post donde se crea el cliente lo estoy buscando cliente será este bueno cuando se intenta crear un cliente y hay duplicación aquí se entrega un mensaje de error y el mensaje se convierte a texto por eso se entrega el error 200 nosotros podríamos verificar antes de crear el cliente comprobar si existe esa operación la efectuaremos en el siguiente video adiós